Entre un bosque de almendros Muta obra de mujer Ingeniería de cuadrícula Que testibula el atardecer Quiere tu sol, olores veraneros Su río parece hebra de plata y de silencio Debajo del relámbago vigila tasaguero Sus noches jornadas de luna y lucero Debajo del relámbago vigila tasaguero Sus noches jornadas de luna y lucero Cucuta mediterránea Vigila de la frontera Abánico de brisas Con ritmo de canción Es mi tierra querida Donde el amor cancita por las calles Fulgente como su cielo Ardiente como su sol Entre un bosque de almendros Cucuta obra de mujer Ingeniería de cuadrícula Que testibula el atardecer Tiene tu sol, olores veraneros Tu río parece hebra de plata y de silencio Debajo del relámbago vigila tasaguero Sus noches jornadas de luna y lucero Debajo del relámbago Debajo del relámbago vigila tasaguero Sus noches jornadas de luna y lucero Es mi tierra querida Donde el amor cancita por las calles Fulgente como su cielo Ardiente como su sol Luz 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 Luz